Desvega, bombandero Y ahora veo con tranquilidad Ya no temo ser lo que significa más Y ahora siento la necesidad De volar de aquí y no perder nunca más Subemos papelos Cajado de energía y de infelicidad Igual no sé si encima de ellos Lanza mi subida, te enseña como anda Y ahora vuelve más curioso Destruye lo precioso que algún día vivo Y cuando siempre vuelve en casa Mira las heridas que el tiempo te dejó Y ahora veo con tranquilidad Ya no temo ser lo que significa odiar Y ahora siento la necesidad De volar de aquí y no perder nunca más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!